El delito de robo a negocio y vehículos de carga pesada son considerados dentro de los delitos de seguimiento especial. Ambos registraron disminución en el periodo de enero a junio de 2018 y fue de igual manera en el mismo periodo del año en curso. Tras el corte del primer semestre del año y con datos especializados por parte del Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se ha confirmado que estos delitos disminuyeron, acumulando una cantidad de 2.056 delitos a negocio, lo que resulta en el menos 76.7% en este robo en comparación de años anteriores. En robo a carga pesada en 2023, en el periodo de enero a junio, se acumularon 153 delitos contra los 463 que se registraron en 2018, lo que significa una reducción del 67% en la tendencia que se ha sostenido en los últimos cuatro años.